... Arroyo de la Encomienda, un pueblo de tamaño medio a las afueras de Valladolid... ...en los últimos años ha vivido del ladrillo y ahora espera remontar la crisis... ...gracias a un centro comercial. Hola, buenos días. ¿Son del ayuntamiento ustedes? No, no, no. Este es el señor de aquí, el concejal de Hacienda. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pau, comando actualidad. Hola, encantado. ¿Usted es concejal del ayuntamiento? Sí. Esto es un puente que une el pueblo de Arroyo de la Encomienda... ...con el centro comercial nuevo, que está parte abierto y la mayoría se abrirá en septiembre. Bueno, une con el centro comercial y con el resto de las infraestructuras que dan servicio al municipio, efectivamente. ¿Esto lo han pagado ustedes en el ayuntamiento? Esto se ha financiado con dinero del ayuntamiento y con planes provinciales de la Diputación de Valladolid. ¿Y qué han tenido que hacer para que venga aquí? ¿Cuánto han tenido que gastar ustedes, por ejemplo, en infraestructuras? Con dinero propio y, como decía, adelantado. Pues unos 14 millones de euros. Este municipio tenía que tener una atracción nueva y son los centros comerciales. ¿En cuanto al suelo, por ejemplo, en qué condiciones? No, el suelo ellos lo compraron. Eso es una cosa que hizo el centro comercial, con las permutas correspondientes. Eso es una cosa de ellos, pero nosotros tuvimos que garantizar que ellos iban a tener las infraestructuras porque, por lo visto, habían tenido algún problema, según nos hicieron constar algún centro anterior. A los dos primeros años, estos comercios no pagan impuesto a actividades económicas, pero luego, ¿cuánto creen usted que les puede reportar al ayuntamiento? ¿Tienen hechos cálculos? Un IAE solamente de la tienda azul podría ser 300.000, 300.000 euros al año. 300.000 euros al año solo de la tienda principal. Y luego, aparte, otro tipo de impuestos, por ejemplo, el de bienes inmuebles, también la revierte. Ese es un impuesto importante, es un impuesto muy importante que puede estar en torno a los 700.000, 800.000 euros. Es decir, que así, grosomodo, podríamos estar hablando de un millón de euros al año para el ayuntamiento. Sí, efectivamente. A raíz de este centro comercial. Perfectamente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Son vecinos del pueblo? Sí. Nosotros vamos a ser los primeros taxistas que vamos a ser de aquí. Seis licencias van a sacar. Seis licencias nuevas que se unen a las que ya había. Sí. No, aquí en el municipio no había más. No había taxis. Son las primeras. Se ha creado ahora expresamente. Sí, expresamente, por el centro comercial y toda la comarca que se está ampliando aquí del municipio. ¿Hasta ahora que os dedicabais? Pues yo trabajo en otra empresa de encurtidos. ¿Y tú en tu caso? Yo ahora mismo he estado en paro desde noviembre. O sea, que para mí ha sido una oportunidad de trabajo. ¿Y habíais trabajado de taxista antes? No, la verdad que es la primera vez. ¿Tenéis el taxi por aquí? Pues no, de momento no. Yo esta tarde voy a ir a por él. ¿Te vas a recogerlo ahora? Sí. Voy a ir a cogerle porque ya me le tienen sin rotular ni nada, pero bueno. O sea, que estrenas hoy taxi. Hoy el estreno, sí. Me han dicho que ahora, en cuanto acabamos esto, o sea, que media hora que le tenían ya. ¿El tuyo no está aún? No, yo estoy esperando esta semana. Buenas tardes. ¿Qué tal, señor Blaski? ¿Qué tal? ¿Ya por fin? ¿Ya era hora, no? Por fin, a por el coche, a ver. Vamos a ver su coche. ¿Lo tenemos ya preparado? Muy bien. ¿Qué le parece? Muy bonito. Bueno, Ángel, ¿qué tal? Por fin tienes tu coche. Ya por fin. Hemos estado esperando un par de meses, pero bueno, al final ya le tengo. Con ganas de empezar a trabajar. Bueno, pues vamos a ver los coches un poquito por dentro. Explícame, porque esto es tan moderno que no... Lo más importante, aquí te he dejado el cable de impulsos ya afuera para que le coloques los apartados en el taxímetro. El taxímetro, ¿no? Vale, fundamental para tu trabajo. El coche ya lo tenemos. ¿Ahora qué te falta? A pintarle y a trabajar con él. Ahora son todos gastos y pagar y... ¿Cuánto más o menos? Bueno, pues en torno a con la tasa de la licencia y todo, unos 36.000 euros. Si no fuera por ese centro comercial, ¿tú crees que ahora mismo tendrías un taxí o no? Pues estaría más difícil, porque el centro comercial va a apoyar mucho aquí al municipio. Bueno, de aquí esperas que salgan muchos de tus clientes, ¿no? Pues esperemos que sí. Bueno, pues esta va a ser la parada del centro comercial. Aquí acabamos el recorrido. Vemos que esto todavía está en obras. ¿Cuántas tiendas va a haber aquí? Pues dicen que unas 160, 180 tiendas. Muchas gracias, Ángel. Que vaya bien el negocio. A luego, Pau. De momento, esta multinacional del mueble ha sido la primera en abrir, pero en pocos meses, más de 90.000 metros cuadrados convertirán a este en el mayor centro comercial de Castilla y León. 89, 99, que son 90. ¿Tú vives aquí en Arroyo? Sí. ¿Eres del pueblo? Soy del pueblo, sí. ¿Sois mucha gente del pueblo trabajando aquí? Pues la plantilla somos 250 aproximadamente y casi la mitad somos del pueblo. Mira, estas compañeras, por ejemplo, son del pueblo. Antes de entrar en la tienda, ¿en qué trabajabas? Yo, personalmente, llevaba un año y medio, más o menos, en paro. ¿Costó conseguir este puesto? Porque supongo que estaría muy solicitado. Había casi 35.000 solicitudes. ¿35.000? Casi, casi 35.000. ¿Y cuántos me has dicho que trabajáis aquí? 250. María José es también una compañera del pueblo, Sandra... ¿Eres de Arroyo también? Sí, de Arroyo. Porque había pocas expectativas de trabajo en el pueblo hasta ahora. Hombre, esto ha sido un gran cambio. Una amiga mía también está aquí, en otro departamento. A ti, con un niño, esto te ha dado la vida, ¿no? Un niño pequeño... Sí, sí. Bueno, estoy embarazada de nuevo y claro... ¿Estás embarazada otra vez? Sí, estoy embarazada de nuevo. Todo este trabajo que se está creando, entonces, ¿es estable? En principio, es lo que se pretende. Tiene que salir allí recto, todo recto hasta el final y luego va a la izquierda. Ahí tiene todo. Mira, ella es Laura, es otra de las compañeras que... ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo es la actualidad? Me dice que tú también eres de por aquí. Sí, de la flecha. Para un sector determinado, que son las mujeres jóvenes del pueblo, esto ha venido muy bien. ¿No? Porque va a haber un baby boom ahora en el pueblo o no? Ya lo ha habido, ¿eh? Ya lo ha habido, sí, sí, sí. Ya llevamos unos años, porque esta zona es de parejas jóvenes, que o tenemos un niño, o vamos en busca del segundo, este trabajo y este año es una gozada. Pues muchas gracias. Bueno, nada, a vosotras. Venga, Silvia, y hasta luego.